Yo sé te voy a amar Mi vida entera sé te voy a amar En cada despedida voy a amar Desesperadamente yo sé te voy a amar Y cada verso mío será Para decir que sé te voy a amar El resto de mi vida Sé que me harás llorar En cada ausencia tuya me harás llorar Pero el regreso tuyo borrará Lo que esa ausencia tuya me causó Sé que me harás sufrir La eterna desventura de vivir A espera de vivir contigo al fin El resto de mi vida La eterna desventura de vivir Sé que me harás llorar En cada ausencia tuya me harás llorar Pero el regreso tuyo borrará Lo que esa ausencia tuya me causó Sé que me harás llorar Sé que me harás sufrir La eterna desventura de vivir A espera de vivir contigo al fin El resto de mi vida 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 Yo sé te voy a amar El resto de mi vida El resto de mi vida El resto de mi vida Gracias por ver el video.